Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del desafío The Bots. Bueno, anda un boom boom en las redes sociales y es una posible relación entre Karina y Moisés por una supuesta foto que vieron de estos dos juntos en una discoteca. Resulta y pasa que ellos dos empezaron juntos en beta, luego Karina se fue para Alfa y realmente a ellos no se le vio ningún tipo de conversación, acercamiento durante el desafío. Incluso cuando hacían las fiestas, a Karina nunca se le vio cerca de Moisés, nunca se les vio que dirigían la palabra. Aunque estos dos eran de la misma región, ahora que salieron de la competencia, si se les ha visto cerca, pues con esta foto. Muchos están diciendo que posiblemente tengan algo, pero Moisés salió a aclarar en las redes sociales que no tenían nada, que eran compañeros de región y que simplemente era una amistad. Además, recordemos que Moisés tiene una hija, tiene su pareja, ojo con lo que dicen, pues señores. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.